... De acuerdo a la estrategia definida por el Ministerio de Salud de la provincia, hoy estamos dando inicio acá en San Rafael a la vacunación docente, definida también entre el Ministerio y la Dirección General de Escuela. En el día de hoy se van a vacunar 108 docentes de jardín de infantes en esta primera etapa, nosotros tenemos un primer listado de 660 docentes de jardín y de nivel inicial. Así que, bueno, en la medida que vayamos recibiendo los listados de la Dirección General de Escuela, donde se le asigna turno, como ya se había especificado, el docente no es necesario que saque turno, sino que de la misma escuela le van diciendo los días y la hora que debe concurrir. En San Rafael debemos agradecer a las autoridades provinciales de OSEP, al doctor Carlos Funes, al doctor Iván Gómez, delegado departamental de OSEP en San Rafael, y en nombre de ellos, por supuesto, al personal de OSEP, administrativo, enfermero, que se han sumado a esta campaña de inmunización, de vacunación en la pandemia, y nos han cedido también para tener un amplio horario, que va desde las 11 de la mañana a las 19 horas, en estas nuevas instalaciones de OSEP, calle Entre Ríos, frente a Plaza 9 de Julio.